Música Coméntanos esta temporada, una nueva temporada, la sexta temporada, en qué casa tiene un chiquitadí, donde yo no sé si todo el mundo te empieza a enseñar con algo más que carga 4 horas. Bueno, la verdad que, en principio, las expectativas yo creo que vienen preferidas de la pasada. La temporada pasada, si no es por el mal inicio, yo creo que hicimos números de campeón de liga, yo creo que la segunda vuelta y la parte final de la primera fueron números muy grandes, el equipo de pelear el primer puesto. Lástima que empezamos muy mal, no conseguimos engancharnos, luego la segunda vuelta tuvimos algún partido mal, pero las expectativas creo que deben ser de ambición, lo que pasa que sería muy usado por mi parte, empezar a pensar en los primeros, en los primeros sí o sí, porque sería una carga que nos echaríamos encima innecesaria. Yo creo que nosotros somos conscientes de que tenemos una buena plantilla, un buen equipo, y que tenemos que ir partido a partir de los que no hay más. Es un equipo donde está aquí, no hay... Tengo un rival, a la gente, es un trante de área y las come aparte, y el resto de los peces aquí, un look, muchísimo igual. Sí, sí, es verdad que llevo muchos años en segunda B, gracias a Dios, y había años que te encontrabas en el grupo a Castellón, Erzules, a Levante B con un presupuesto increíble, Badalona, Sabadell, historias... Este año sí que es verdad que no hay ningún equipo así de esto. Lo que pasa es que sí que podemos encontrar a Baleares, que ha hecho un equipo con muchísimo dinero, porque está pagando distancias desoblutadas en segunda B, incluso jugadores de segunda A, con todavía bastantes años en segunda A, que de poder haber jugado más temporadas, y se han ido de repente a un equipo que el año pasado casi de cien, o sea, algo tiene que haber ahí. Creo que ese equipo, a lo mejor no es a para comer aparte, pero sí que es verdad que es un equipo que va a estar aquí, sí o sí. Y el resto, pues, es demasiada igualdad, demasiada. No es ningún equipo que te digas, este equipo se mete seguro, porque por plantilla o por presupuesto, prácticamente no. Creo que el equipo más regular, sin hacer nada del otro mundo, el equipo más regular será el que al final no se lleve a la agua. Si es un bloco consolidado, porque los que te han ido tres son los importantes, hombre, se trata de tres grandes jugadores, pero no he visto que tampoco la gente por las tres haya roto demasiado el bloque, también ha contribuido que llegue un trago, que la conocía, que ya había estado. Sí, son muchas cosas a favor. La verdad que los tres futbolistas que hemos perdido, yo pienso que son de... ¿Por qué? Yo pienso que ya está de primera división. Si los tres se lo proponen, son futbolistas que no podrían llegar. Así que es verdad que nos dan un plus el año pasado, pero aún no están. Y yo creo que los que han suplido, como tú dices, son futbolistas de garantías y de un nivel altísimo. Rats, Aro, no quiero dejar a ninguno, pero es un jugador este que está muy... Ya vamos a ser importantes, Dani Guillem, que no ha podido jugar todavía. Todos son futbolistas. Y aparte, si a eso le sumas que 14, 15 futbolistas del año pasado están aquí y el entrenador de hace dos años, que fue el que puso un poquito la piedra del inicio, de jugar bien al fútbol, de querer la pelota, de ser ambicioso, el año de tercera hicimos una grandísima temporada. O sea, todos los sumas. Yo creo que es una plantilla con bastante grandes plantillas. ¿Y la Copa qué? ¿Molestaron mucho la Copa? Porque hubo euforia, el tipo de picarón que se destapaba la botella de Cava y no era Real Madrid, pero el ser Barça. ¿Eso puede molestar para el Liga? Yo estoy dentro del vestuario. A nosotros no nos está molestando. Es a la vez. A nosotros nos ha dado una alegría de jugar, un incentivo, porque sí que es verdad que nosotros sabemos, hay mucha experiencia en el vestuario, sabemos que tenemos el Barça, que aquí va a venir y esperamos que siga en el campo, que poco podemos hacer contra el mejor equipo del mundo, pero nosotros sabemos que eso es un extra de la Liga, es un premio. Si dijese que son muchos más partidos, a lo mejor sí que te puedo decir, a lo mejor no estamos preparados para jugar miércoles, domingos durante mucho tiempo prolongado, pero un partido el 9 de noviembre y otro el 21 de diciembre ante un Barça, que lo único que nos va a hacer es hacer disfrutar del fútbol, poder competir con otros dos jugadores, que algunos no tendremos la oportunidad de hacerlo nunca más, y yo creo que nos va a despistar. Llevamos tres eliminatorias bastante competitivas, yo creo que toda la plantilla ha estado a disposición del míster, hemos podido competir, y yo creo que el vector, bueno, para nosotros es una alegría, un incentivo. Como capitán, que vas a ir ahí a Tarnou, a la mano vas a dar la banderina, y luego solo enseñar a tu nieto. Son cosas que las puedes disfrutar, que las vas a disfrutar. Yo tengo 32 años, y es la primera vez que voy a poder disfrutar, y mira, soy compañeros que sí que han podido a un juego, a tus equipos, pero yo la primera vez, y a lo mejor es la última, entonces disfrutarla a tope, para nada ser un estorbo, sino un incentivo más, pero nosotros tenemos los pies en el suelo, sabemos que nuestra pelea diaria es la sensoria. Y a tu nieto le dirás también, que habéis pasado tres partidos, pero habéis visto un euro de prima, y que ahora, ¿qué es más difícil, arrancarlo en euro que presente, o ganar al Barça en la copa? No, ganar al Barça es, no te voy a decir imposible, porque en el fútbol no es imposible, a doble partido es 99,9. Es más que imposible. Sí, muy muy complicado, y yo me imagino que el presidente en ese sentido va a ser muy benévolo con nosotros, porque si es verdad que esto es un extra, no es una prima por un playoff, que a un mejor sí que tiene que, por supuesto, tiene que sacar de lo que pasa, yo creo que esto es por la taquilla que pueda hacer, televisión, alguna cosa más, yo creo que el presidente en ese sentido seguramente se va a portar muy bien con nosotros, sabe que el esfuerzo lo hemos hecho nosotros, saldremos todos beneficiados. esto es un bien para el club, al fin y al cabo, el club va a ganar, él va a ganar como presidente, nosotros como jugadores vamos a ganar prestigio, porque serán unos dos partidos en la televisión que van a venir a ver con gente, que para la gente joven también es un escaparate, si algún jugador puede hacer un buen partido, pues sabemos que también es un escaparate, y a partir de ahí, pues yo creo que saldremos todos ganados kilómetros. Muchas gracias, señor. Gracias.